¿Recién llegas a Estados Unidos? ¿No tienes seguro médico? ¿Es difícil y costoso un chequeo anual? Clínica Hispana Ruby Mer posee una trayectoria de 8 años, ofreciendo servicios de calidad a bajo costo a la comunidad de habla hispana. Contarás con servicio de pruebas de laboratorio, electrocardiogramas, planificación familiar, ultrasonidos, clínica de la mujer y para niños, control de peso, diabetes, alergias, asma, entre otros. Visítanos en Springdale. ¡Gracias!